Hola amigas hermosas, aquí ando mostrándoles un video de uno de los rincones favoritos de mi cuarto, bueno del cuarto de mi esposo y mío, de estos dos baúles que primero quiero enseñarles este y espero que les gusten, que les gusten las cosas que tengo. Voy a tratar de no hacerlo muy largo para que no se me vayan a aburrir o que se haga tedioso, déjenme ver cómo me pongo para no hacer yo sombra y se vean las cosas mejor. Miren, este es uno de mis baulitos y vamos a empezar. La mayoría de las cosas que tengo aquí son stationery, son de papelería y empiezo por esta, esta libretita que ahí trae una fotografía de una sobrina mía, de una estampita, miren. Uy, está gustada, yo todo uso, la mayoría de las cosas las uso. Esta me costó 85 centavos y es del año 2000. A ver, déjenme ver bien. Sí, del 2001 es. Este, está bien bonita, me gusta mucho. Me gustan las hojitas, miren qué hermosas, así tipo vintage. Están preciosas. Bueno, esta es una. Acá tengo más. Tengo esta otra, la tengo cerrada. Porque tengo otra abierta. También, esta es del 2000, también 2001. Miren qué linda. Me encanta el color también. Acá tengo otra. Esta también, ah, no, esta es del 2002. Me encantó con su paletita, miren qué bonita. Miren. Las hojitas, así también, decoradas, como un caramelo. Miren. El osito. Está muy chula también. Acá tengo otra. Ah, pues es la misma. Es la que les había mostrado esta. Aquí está. Ya bien usada, para ver las hojitas adentro, cómo vienen. También vienen con florecitas en las, en las páginas. Ay, perdón, mis uñas, que me las acabo de pintar, no me las he arreglado. Este, y con su canastita ahí. Ay, qué bonita. Me encanta, me encanta. Este, la siguiente es esta. Esta está preciosa, también. También tengo otra usando. Este es del año, no le veo. Se los voy a deber, porque no le veo. Este, necesito cambiar la gradación de mis lentes. Miren, qué bonita. Me encanta. Y me encanta así cuando están nuevecitas. Me gusta, por eso, tenerlas aquí. Aquí tengo esta también, bien bonita. Tenía dos. Les regalé una a una de mis sobrinas. Miren, qué bella. Bella, 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 bella. Hermosa. Esta es del dos mil cuatro. Del dos mil cuatro. Muy chula. Tengo también esta. Con su osito y su cafecito. Qué bonita. Ya ni me acuerdo, tengo tanto de no abrir este baúl. Se los prometo. Miren. Y esta es del dos mil. Dos mil cinco. Dos mil cinco. Miren. Qué chula. Tengo otra más. Esta rosa. También. Como de bien fashion. Tengo la muñeca. El peluche. Está bien bonita. También. Está hermosa. Este es del dos mil cinco. Dos mil cinco. Y aquí está otra vez para ver las hojitas por dentro. Miren. Miren qué lindas. Esa sí viene en fashion. La kitty. Bien chulo. Así está el peluche hermoso. No sé si les los haya mostrado. Aquí está otra. Ay, esta me encanta. Esta tengo la cajita musical. Bien bonita. Y tengo la. La. También el peluche. Que es este. Tinkerbell. Se supone. Pero. Hello Kitty. ¿Verdad? Y viene con. Dear Daniel. Es el. El Peter Pan. Miren. Miren. Son muy. Muy baratas estas. Desde el dos mil seis. Aquí está abierta. Tengo otra. Este. Es lo que. La que viene adentro. Miren. Trae decoración bien bonita aquí. Bien bonita. Y ahí está. La Hello Kitty. Hada. Está hermosa. Les digo que tengo. La mayoría son dobles. Pero muchas las traigo usando. Y las dejo. Cada una. En una de mis bolsas. Esta también. Esta tengo. El peluche. Me lo regaló mi esposo. Mi bebé. Grandote. Esta lo tengo en el closet guardado. Ahí está. Lo tengo acomodado. Esta está bien bella. Esta no me acuerdo. Del dos mil seis. Dos mil seis. Está bien bella. Aquí. Tengo esta otra. Bien romántica. Hermosa. Está esta. Bien tierna. Miren que bella. También. Esta es del dos mil seis. Creo que esta regalé la otra. No me acuerdo. Aquí tengo esta. Que está bien usada. Este. También muy bonita. Con sus perfumes. Miren que bella. Que bella. Que bella. La Kitty. Siempre me encantan todas las. Libretitas de Kitty. Miren. Las hojitas. Me encanta. El perfumito. Y la Kitty. Tiene que tierna. Verdad. Está muy linda. Acá tengo esta de pirata. También tengo una. Como agendita. Trae varias cositas. Así. Está muy bonita. También miniatura. Esta libretita. Verdad. Que lo que di pirata. Miren. Que bonita. Miren. Está muy padre. Esta también. Es una de mis favoritas. Me encanta. Porque miren. Que bella. Esta también tengo. Parece que. El juego. Del set de. Para cartas. Miren. Que bella. Los sellos. Ah. Yo le vi a Nancy. En uno de sus videos. Que tenía. Esos sellos. Pero de verdad. Sellos. Perdón. Ay. Ya me desubiqué. Miren. Ahí dice. Hello Kitty. Acá. Ahí está. Hello Kitty. En una. En un. Estamp. Una. Estampilla. Este. Hermosa. Tengo esta. Que es de plastiquito. Está muy bella. De verano. Con limones. La piña. Ya está. Con su amiguita. La Hello Kitty. Hermosa. La cereza. Es que bonita. Ay. Parece que no es mía. Acá está. Esta. 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 Tengo el peluche. Así como está. En la figura. Así. Con su peluchito. Y tengo el cojín. Que está así. Ese es el cojín. Así. Trae sus. Cortinitas. Está hermoso. Hermoso. Luego les enseño el cojín. Y miren. Que bella. Así igual es el peluche. Me encantó. Tanto. Tanto. Miren. Miren. Este. Aquí continúo con esta. De bailarina. Bonita. Y acá. También. Las conejitas. Los moñitos. Esos lazos tan bonitos que le hacen. Aquí tengo otra. De japonesa. Con su kimono. Y esa japonesa la tengo también. Ese peluche. Está hermoso. Fue que me gustó mucho. Miren por atrás. Que bella. Hermosa la Kitty. Como se ponga Kitty. Siempre se ve bien. Y aquí están. Las hojitas. Como vienen. Una mariposa. Vean. Están bonitas. Bien bonitas. ¿Verdad? Este. Aquí tengo. Bueno. Esta fue. Esta la compré. En Target. Todo lo demás. Lo he comprado en Sanrio. Todas las demás. Que les he enseñado. Todas. Sin excepción. Esta sí fue de Target. Trae una plumita. Pero no sé dónde está la plumita. Y las hojitas son nada más así. Con esa. Tipo. Las onditas. Blonditas. Ahí que tienen las hojas. Pero no. Está muy bonita. Me gustó mucho el color. Acá hay más. Tengo esta de My Melody. Que me encanta. Yo creo nada más tengo esta. Miren. 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 Qué hermosa está. Ay. Ahí. Tiradita. Entre las flores. Y sus amiguitos. Y déjenme mostrarle las hojitas por dentro. Ay. Miren. Ahí está My Melody. Los lazos. Miren. Ay. Muy bella. La My Melody. Tengo también esta. Es. De. Cuando salieron negras. Y blancas. Tengo los dos peluchitos. También. Vienen bordados. En la cabeza atrás. Hello Kitty. Están preciosos. Dudaba en comprarlos por los colores. Pero dije. No. Luego no las voy a encontrar. Mejor de una vez. Y viene así. A ver. Es que aquí. Aquí está. Así es. La hoja. Si se alcanza a distinguir amigas. Miren. Y ahí para hacer notas. Esta está muy bonita. Es bien diferente de las otras. Este. A ver. Acá está otra. También. La Fashion. Hello Kitty. Hermosa. Miren. Brillan las. El moñito. Bien bonito. Acá. Viéndose en el espejo. La chiflada. Que sabe que es bonita. Y aquí están. Las hojitas. Por dentro. Ahí está el vestidito. En el probador. En el. Ay. ¿Cómo se le dice? No me acuerdo. Este. Maniquí. Miren ahí. Tengo esas peluchas también. Tengo ese peluche. Exactito. Igual. Así con los lentes en la mano. Igualito. Ah. Tengo esta otra. Esa también está bella. Es de la misma. Pero es como un tipo. Backpack. Una mochillita. Atrás nos trae nada. Nada más esto. Pero las hojas. Las hojas. Son las que me encantan. Vienen muy tenue. Pero miren. Qué bellas. Está bien bonita. A ver. Sigamos. A ver. Acá más. Tengo. Estas. Estas son de. Estas. No me acuerdo. Dónde las compré. No fue en Sanrio. Creo que ha de haber sido. No sé. En otro lugar. Target tal vez. Porque es donde compro. Salen estas libretitas. También bonitas. Miren esta otra. Miren. Qué bonita trae la portadita. Están chiquitas. Chiquitas. Ay. Este. Miren. Ahí está. Bonita. Bonita. Están las libretitas. Y esta también. La compré en. En Target. Ay. Miren. Qué bella. Este. La tengo usada. Todas estas las uso. Y aquí están las. Las. Las hojitas. Por dentro. Igual. Muy buena. Tenía una. Una rosa también. Pero yo creo. La regalé. No me acuerdo. Esta. Esta está bien linda. También. Miren. De corazón. Súper bella. Súper bella. Súper bella. Y acá. Por atrás. Trae así. También. Les digo. Todo. Yo antes compraba. Siempre he comprado en Sanrio. Directo. Sanrio. Sanrio. En las tintas que había Sanrio. Quips and Quots. Que es la que la sacó primero aquí. Este. Y. Y por eso. Me encantan. Amigas. Miren todavía. Lo que queda. Entonces. Creo que voy a hacer otro video. Para que no se hagan tan grandes. Este. Y nos vemos ahorita. En un ratitito. Este. En el segundo video que voy a hacer. De Hello Kitty. Eh. Vintage. Este. Stationary. Y espero que. Que les haya gustado primero también. Este. Gracias amigas. Gracias. 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 Gracias.